¡Bienvenidos al mejor programa de televisión en línea! ¡Con ustedes, Majo y Pante! ¡Aplausos en el estudio! ¡Hola, qué tal! Bienvenidos a una emisión más de Zope TV. Aquí está Majo, Pante y, como siempre, Bono. ¡Hola! ¡Woo! 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 Exactamente, nos estamos aquí transmitiendo del estudio 2 aquí en Toluca, ¿verdad? Toluca Estado de México y, pues, muchas gracias a toda la producción de Zope TV que nos presta las instalaciones, el estudio y, pues, nos ponen nuestro catrín, ¿verdad? Exacto. Somos bien rockstar y pedimos sushi de cola de canguro, dos toneladas de hielo del Everest y cosas así. Exactamente. Y, pues, bueno, como ustedes verán, hoy esta semana no va a estar el comandante Rey Misterio porque se fue a volar a Los Ángeles y va a estar dándonos unas notas por allá, ¿no? Exacto. Tendremos el reportaje luego. Ya lo verán. Ok. Pues, bueno, estamos aquí transmitiendo del estudio 2 y, pues, tenemos un nuevo invitado, ¿verdad? Así es. Todo un honor. De hecho, tenemos varios invitados de súper honor. Esta noche nos engalanamos con su presencia. Son gente muy importante aquí y respetable. Exactamente. Y, pues, bueno, aparte de que tenemos buenos amigos y todo, la verdad, son gente que cambia la sociedad, ¿no?, aquí en Toluca, ¿no?, que han hecho un cambio relativo, muy, muy, así, muy cañón en Toluca. Y, pues, bueno, hoy nos van a acompañar, nos van a decir qué han hecho de sus vidas, qué es lo que realmente han estado buscando, ¿no?, en este programa. Y, pues, bueno, aparte nos van a hablar del tema de hoy, ¿no? ¿Qué tema de hoy, cuál es? El regreso a clases. Exactamente. Hoy es el regreso a clases y, pues, bueno, vamos a pasar con nuestro primer invitado. Un aplauso. Ok, ok. Muchas gracias, amigo. ¿Cómo te sientes después de la buena pérdida que te diste para llegar al estudio? Ahora sentí lo que sienten los de los cuando se les cayó el avión en la isla y no sabían para dónde ir. No, malo. De locuro. Pero estamos a dos calles, güey. No, eso es lo peor. Lo peor es que se perdió en el baño. En el baño de una gasolinera. La masturbación no deja nada bueno. No, no, no. Lo que debo aclarar es que las calles de Toluca todas son iguales. La verdad es que no encuentro cómo llegar, pero gracias a ustedes. No, no, amigo, pues gracias a ti. Ya sabes, piérdete cuando quieras. No, y pues, bueno, a ver, cuéntanos, a ver, amigo, Carlos, ¿te llamas Carlos, no? Por favor, Carlos, diles cómo te llamas y cómo en la privada, ¿cómo estás? Hola a todos. Soy Carlos Urilla, estudiante de comunicación y, pues, hay en algunas cosillas de, algunas chambitas, ¿no? De algunas cosas que tienen que ver más que nada con el arte de la radio y, pues, digamos que la promoción de algunas bandas de rock y esas cosas que, pues, ya sabes que nos encargamos de promocionar para que la gente las escuche, ¿no? No, pues sí, de hecho, y es algo, pues, importante, ¿no? Porque, pues, bueno, has traído buenas bandas, ¿no? Y yo me he dado cuenta que te esfuerzas y la verdad que, bueno, lo importante de todo esto, aparte de que él es nuestro gran amigo y todo, se nota el entusiasmo que ha habido y, pues, bueno, a él le va muy bien, ha hecho muchas cosas. Y, pues, bueno, cuéntanos ahorita qué bandas traer, ¿vas a traer otras bandas o qué es este...? ¿Qué es lo que vas a hacer? A ver, cuéntanos. Pues, mira, fíjate que el rollo está muy interesante, ¿no? Porque en Toluca la verdad es que la banda se mueve mucho, ¿eh? Y, como ustedes, así la banda se mueve mucho. Lo que pasa es que, en realidad, hay mucho movimiento en Toluca de rock independiente, sobre todo, y tratamos de trabajar en eso, en podcast, en tratar de que algunas bandas, pues, se promuevan en distintos lugares. Digamos que darle un nuevo cambio a la escena, ¿no? Porque, sin duda alguna, algunas bandas ya, pues, digamos que ya conoces, pues, se estancan en ese momento, ¿no? Y tratas de que otras se den a conocer, que se escuchen, y que, sobre todo, la gente que no conoce de este ámbito del rock independiente mexicano, que cree que no hay nada en México, pues, se den cuenta de que hay un chingo. O sea, de verdad que hay muchísimas bandas y de colores y sabores diferentes. O sea, tenemos desde rocabilia hasta reggae, metal, y todo en la misma ciudad, que es lo mejor del caso, ¿no? Exactamente, recuerden, estamos transmitiendo desde aquí, desde el Estudio 2 en Toluca. Pero a ver, cuéntanos, cuéntanos, amigo, a ver, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te podemos encontrar? Claro, en este momento, aparte de eso, aparte de eso y de perderme, ¿verdad? Y de no perder a las bandas. Y de no perder a las bandas. Pues, en este momento estamos trabajando en un, mencionando marcas, ¿verdad? En Radio Capital, en un programa que se llama Denuncia a lo Musical. Saludos a toda la bandera, Denuncia a lo Musical. Que, donde estamos trabajando acerca, justamente, de promover a las bandas, de ver cómo está el rollo. Y también a través de podcast, ¿no? Pueden visitarnos ahí en facebook.com, diagonal, IndyMex. Ahí también estaremos promocionando algunas otras bandas. Hemos tenido a los mezcaleros, mi hermano. Sí, exactamente, no los conozco, pero dicen que... No, no los ubican. Dicen que el vocalista está buenísimo. Dicen que es medio mamón, ¿no? Que está así súper nalgón. Está bien buenote. Pero, pero, la situación es que justamente tratamos de que, pues, a través de podcast, de programas de radio, de algunas otras cosas, pues, las bandas se puedan dar a conocer y, además, tengamos eventos en la ciudad, ¿no? Que hacen falta y montón, ¿no? Exactamente. Y qué bueno que alguien tiene, bueno, aparte, pocas personas aquí en Toluca nada más se dedican a estar criticando, o sea, más bien muchas, y pocas personas se dedican a, pues, hacer lo que realmente uno hace, ¿no? Claro, claro. Que es trabajar, trabajar en armonía y, pues, qué bonito. Un aplauso. Bueno, ya, muchas gracias, mi querido amigo Carlos. Ya, ya, cuéntase dónde te podemos escuchar y todo. ¿Lo puedes repetir, por favor? Claro, en facebook.com diagonal indimex, ahí tenemos un canal de SoundCloud, donde nos pueden escuchar todos los podcasts que tenemos de Zona Indie. Los viernes a las 9 de la noche, ahí les estamos posteando también en el Facebook, el link donde nos puede escuchar en Radio Capital, donde tenemos un programa cada viernes para que ustedes conozcan tanto el movimiento que hay en Toluca, como en otras partes del país, ¿eh? O sea, nosotros no andamos discriminando banda, nosotros traemos a todos para que los escuchen, lo cual está muy chido, ¿no? Porque al final se trata de que la bandera se cultive en el ámbito de la música, ¿no? Exactamente, un aplauso para él. Bueno, ya, sí, y rápido, por favor, del tema, por favor. El tema del primer día de clases, ¿cierto? Del primer día de clases. Bueno, mira, yo voy en la facultad, ahí en CEU, saluda toda la bandera de CEU, aquí en la UAM, por cierto, para no andar con otros, con los Pumas. No, 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 los potos, los potos. Pues fíjate que ahorita ya en noveno, pues sí es como muy raro, ¿no? Porque te tienes que presentar, pero ya conoce a todos los güeyes, o sea, ya no tienes que, ya es irrelevante presentarte, pero el profe lo hace, ¿no? Pero cuando entras y eres como acá el borrego lampareado y no sabes ni qué onda, pues sí como que ubicas a... El primero. Exacto. Y ya como que te juntas con el primero que te dijo hola, o como que, oye, ¿dónde está el salón? Pero aparte todos bien tímidos, así de, parece velorio. Sí, no, o sea, todos así. Pasa en el café. Pero ¿sabes qué es lo mejor? ¿Quién se murió? Que todos parecen niños guapos. Todos van con sus mejores ropas. Niños buenos así de. Ajá, ajá, exacto. Y nadie fuma, nadie toma, nadie sabe dónde quedan los bares. Pero al tercer día ya la perdición total. Ah, no, no, ya, 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 en Carranza se llena a morir. A parte de las presentaciones que duran como tres horas, sí, me llamo tal, vivo en tal, mi total, salvo al pan tal. O sea, por ejemplo, te preguntan, ¿por qué lejiste esta carrera? Y luego ya, este, no sé, ¿dónde vives? ¿Dónde estuviste a la prepa, no? Por ejemplo, que te preguntan, pero la verdad es que no te interesa saberlo de otras personas. A ver, pregúntame algo. Oye, ¿y cómo forras tus cuadernos o te... No, pues ya en la facultad como que es medio teto, ¿no? Andar forrando a tus cuadernos. Pero fíjate que la secundaria, fíjate que todavía en la secundaria, sí me tocó que a mi mamá me todavía le quitara los... ¿Cómo se llama esto? Espirales. Ajá, y los tuviera que coser porque te lo exigían, ¿no? Ajá, te exigían acá que tuvieras tus libretitas cosidas y forradas. Y aparte ni siquiera era con papel, era con tela. Te pedían que lo forraras con tela porque el papel se gastaba. Bueno, a mí me tocó, a mí me tocó. A mí me tocó, a mí me tocó. Yo era bien nerd y hacían todas mis tareas y así. No, la verdad es que los profes luego sí se pasan de gandallas, ¿no? Cuando no saben ni tu nombre y todo y ya. Como que te empiezan a... Tú, tú, el de gris. Así, tú, el de gris. Oye, ¿y tipo de maestro que hayas tenido? Bueno, fíjate que en el primer día, pues la neta, no ubicas a nadie, ¿no? Así como que te la pasas pensando como cómo serán los profes. Pero de repente sí te das cuenta que hay unos bien gandallas, ya nada más desde el momento en el que se presentan ya la del típica de ya tienen tarea el primer día, ¿no? Y no, ni siquiera sabes qué pedo con su vida. Y ya desde el primer momento ya tienes tarea, ¿no? Entonces, también como que se pasan de hoja atrás a veces. Pues sí, la verdad, y es algo muy bonito, ¿no? Y ir a la escuela, la verdad, y lo más importante, ¿no? Tratar de seguir yendo a clases y la verdad, eso sí recuerden, hay maestros que son así y todo, pero aprecien mucho ir a la escuela que pues muchas personas en México... Recuerden que a las tres faltan los manos negras. Exactamente. Un aplauso para él que va a la escuela y que se pierde. Bueno, pues ya, un aplauso. Va a estar por aquí, si podemos, va a estar todos los miércoles diciéndonos qué hace, o sea, digo, sus proyectos y todo eso. Y pues bueno, muchas gracias, Carlos. Un aplauso. Un placer. Pues bueno, te vamos a invitar a que, por favor, te arremese un poquito para allá, porque nos vamos al otro lado del estudio. A ver, un momento, a ver, por favor. Pues bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy tenemos alguien que ha hecho de la cultura en Toluca algo sensacional. No solamente porque es mi amiga, no solamente eso, sino es una gran persona, ya ha hecho grandes cosas. Humanista que nos enseña cultura, ha traído bandas nacionales, internacionales. Nos ha abierto las puertas a todos los que queremos expresar algo. Y guau. Exactamente, la verdad. No es realmente porque sea nuestra amiga, ni que se hace bollazo, pero realmente si ustedes se ponen a investigar sobre ella, se van a dar cuenta que realmente ha hecho cosas buenas por la sociedad, por los músicos, por el arte, por la cultura. Ella tiene un baúl y luego anda de vagabundo. Exactamente. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Anamol! Un aplauso, muchas gracias, a ver, por favor. Hay un buen de micrófonos por todos lados. Vamos a ver a otro lado del estudio. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Allá hay cosas para beber y todo. Ok, amiga, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir a todas estas cosas que sabes que siempre nos apoyas, siempre has hecho muchas cosas. ¿Cómo has estado? A ver, cuéntanos. Perfectamente. La adopción, que ha estado muy bien, ha estado haciendo proyectos. Oye, oye, cuéntanos, ya sabemos todos, sabemos que eres una persona muy socialite y muy famosa. Cuéntanos ahorita, si tienes un nuevo proyecto, ¿no? Un nuevo proyecto que va a surgir, va a surgir en la Ciudad de México, ¿no? Cuéntanos. Bueno, precisamente, bueno, ya lo mencionaban por ahí, aunque soy baúl, ando de vagabunda, pues precisamente ahora voy precisamente al Foro Emprende México, ¿no? Hay que explorar, abrir horizontes, abrir espacios y tal vez una puerta se cierra siempre, siempre. Véanlo así, ¿no? Cuando una puerta se cierra, se sienten frustrados, se sienten deprimidos, se sienten cerrados, se sienten horrible, siempre se abre para algo mejor, pero hay que buscarlo. Y yo lo busqué, yo lo encontré, y precisamente baúl abre sus puertas en septiembre. Chéquenlo en Facebook, síganos, pueden encontrarlo en Foro Baúl y Foro Emprende México. ¿Qué es esto? Bueno, si algunos de los que conocieron Foro Baúl van a encontrar un foro mucho más, mucho más grande, mucho más completo, mucho más dedicado, y ¿qué es eso? O sea, pues ya vamos a un proyecto también mucho más completo, ¿no? Porque la cultura y el arte no solamente es como un hobby o es una forma de vida, sino también es una empresa, ¿no? ¿Qué hace falta cultivar en México? En México, desgraciado, agraciadamente, los apoyos que tenemos de gobierno es porque te consigues una beca, porque metes tu superproyecto, y al final de cuentas te dan una poquísima parte de lo que... Bueno, perdón, tuvimos un pequeño apagón, pero sí, a ver, cuéntanos, a ver, nos quedamos en que has estado haciendo, que gracias a mucho esfuerzo has estado haciendo este nuevo lugar, y has estado haciendo, pues realmente, pues algo que, pues bueno, te ha costado mucho esfuerzo, y que la verdad, eso que estás haciendo, la verdad, no solamente te sirve a ti, sino has hablado de que ahorita hablas de lo del negocio y todo, a ver, cuéntanos, cuéntanos lo que sigues haciendo, ¿no? Por favor. Pues bueno, antes que nada, oíganme, o sea, hasta la tele me censuran, siempre me censuran en todos lados, no podría ser la excepción, oigan, sopet, 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 sopet. Oigan, oigan, oigan. No, 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 muchas gracias también por invitarme, precisamente eso, ¿no? Hablarles de una nueva etapa, una nueva faceta que yo quiero explotar con los artistas, no solamente de Toluca, sino ya de México irnos a abrir horizontes y a trabajar no solamente sí con la gente de Toluca que mucho me ha apoyado, pero también con gente de otras asociaciones civiles pero no de aquí a nivel nacional se puede rebasar otros horizontes vamos a abrir otros horizontes pero siempre, yo creo que cuando una puerta se cierra es para golpe portazo y abrir los ojos y ver algo más grande, y para arriba, y para arriba y yo creo que en esto algo que pude ver en este tiempo es que la cultura, el arte la música, todo lo que tú creas no se ha hecho como una empresa, no se ha tomado formalmente porque es un hobby, es un estilo de vida, porque es muy famoso la pose, pues no está muy padre, que padre, que chido y hay que aprovecharlo en la medida que se puede pero siempre hay un mundo más allá no he descubierto el hilo negro nada más quiero enseñar lo poquito que los golpes de la vida bien golpeado no, los golpes de la vida me han dado y así, pues más bien eso si tú prendes algo, compártelo yo creo que algo que puede hacer de México algo mucho mejor es compartir lo que sabemos compartir nuestros talentos y ayudar al otro afortunado o desafortunadamente me ha tocado que muchos me han ayudado y otros cuantos me han toma pero por esos que me han dicho toma, a huevo puedo a huevo puedo seguir adelante y podemos ser mejores todos y por esos que dicen que no por ahí en una capacitación que tengo es junta 12 nos sé la reina de los nos porque cuando eres la reina de los nos tienes un impulso más fuerte para seguir adelante y cuando te tiran 10 veces levántate 30 ¿por qué? porque es lo que debemos hacer los mexicanos estamos acostumbrados a victimizarnos y es que pobre mexicano y es que les deserró la oportunidad y es que no hay oportunidades en Toluca en México en el mundo hay un chingo pero no las encontramos no las buscamos no nos interesa simplemente no nos interesa pues bueno de verdad ahí sí tienes toda la razón me consta porque pues bueno de repente hay cosas que a lo mejor tenemos hasta en las manos y luego se nos va como agua entre los dedos la verdad y no solamente nos ha pasado a muchas personas que necesitamos poniendo la pila necesitamos poniendo la pila aquí en México qué bueno que estás haciendo pues este foro con las asociaciones pues ya nacionales cuéntanos nos puedes decir con quién por ejemplo con quién estás trabajando ahorita o con quién señores es un secreto pero lo pueden saber este 20 de agosto vamos a dar a conocerlo bueno a nivel nacional en medios nacionales vamos a dar a conocer todo esto la página todas estas bases porque una para octubre viene un concurso vamos a abrir una convocatoria multidisciplinaria ¿qué es esto? que todas las disciplinas tanto de arte de cultura de empresas a nivel social a nivel ambiental nuevas tecnologías todas estas empresas o todos estos proyectos que tenemos incluso música tele, radio tienen una oportunidad no solo de ser financiados porque todos queremos lana para hacer nuestro proyecto mucho mejor ¿no? y no solo lana sino prepararnos como un proyecto tener imagen tener todo y precisamente todas estas asociaciones que estamos trabajando en el ser de tu empresa de tu proyecto algo mejor entonces yo creo que es un momento no solo digo ay México tiene que despertar no el mundo tiene que despertar en hacer una comunidad entonces el 20 de agosto chequen en la página foroemprende.com.mx y así mismo en Foro Emprende México y y Foro Baúl ahí van a encontrar toda la información a partir de este 20 pueden inscribirse ¿cuándo es el límite? tienen 15 días para meter sus proyectos seguramente ustedes son tan hábiles que ahí lo van a tener y si necesitan ayuda también escríbanos no duden en hacerlo y saben que también necesitamos más asociaciones que se sumen para hacer un premio más grandote y para impulsar nuestros proyectos mexicanos así que ahí chéquenlo y de verdad creo que todos necesitamos crecer y a lo mejor necesitamos miles de golpes para ser mejores exactamente y pues muchas gracias un aplauso para que desde su foro siempre mencionabas que no están abiertas las puertas aquí ni en ninguna parte pero tú afortunadamente abriste las puertas a muchas bandas tanto locales como nacionales e internacionales entonces eso está bien padre mira te quiero platicar un poquito no sé de qué tanto tiempo tengo me dan chance tienes todo el tiempo del mundo este proyecto nació en 1982 antes de que yo naciera de que muchos de ustedes creo que todos este nació con el proyecto de un pintor un artista plástico que afortunadamente es mi abuelo un bohemio de corazón que vivió en Nueva York vivió en todo el mundo él creó en 1982 este foro multidisciplinario bueno ya sabes la gente crece las esposas es mi abuelo se desvirtuó ahí un poco y yo regresé en el 2009 a abrir nuevamente este foro yo no descubrí el hile negro simplemente continué con su proyecto con la ayuda de muchos amigos los de Parquerama con los de Adiseño con mucha gente bien poderosa bien fuerte Chaco Sara Ciega que agradezco todo el apoyo que me dieron y la persona más importante bueno mi madre mi mamá que está por aquí la mamá Baúl hoy tenemos entrevista con ella por cierto ya ver en un segundo y precisamente eso no descubrí el hile negro pero algo que me dio gusto que se creó una escena en Toluca que no se había generado ok yo desaparezco pero se quedaron mil foros más y ahorita es como un surgimiento que en Toluca no se había gestado había los bares o foros que existieron como el sótano el extremo no sé si les llegó a tocar pero eran foros que eran lo poco rescatable del mundo que si vendían bandas internacionales que vendían bandas nacionales pero nunca en un ámbito multidisciplinario como lo hizo Baúl yo quiero agradecer a todos aquellos que hicieron de Baúl esa fortaleza que hicieron de Baúl un proyecto de vida no solo para mí para cada una de sus vidas y pues es eso yo me siento muy en deuda con toda la gente que apoyó y que creyó en Baúl y por eso es que vamos a hacer algo más adelante porque las deudas se pagan y estamos pagando eso sí nos cuenta que las deudas se pagan y pues y a nombre de todas las bandas de todas las personas que hicieron parte de Baúl clientes y todo el mundo te damos las gracias a nada porque fue algo bien padre y ahora viene Reloaded así como dicen viene Reloaded y también eso todos tenemos aquí como múltiples facetas estudiando y todo eso así que todas las facetas de esta persona que ven aquí se han hecho gracias a todas las personas que ha conocido en la vida muchos están aquí muchos están conmigo diario paso a paso o a lo mejor no diario simplemente con una llamada gracias gracias a todos los que han estado ahí simplemente todos aquellos hacen que una persona sea mejor si tienen un amigo si tienen un familiar alguien con que tengan que lidiar las perezas o con un proyecto algo no lo dejen para mañana tal vez al mañana nunca esté nunca dejen sus sueños nunca dejen sus ideales nunca dejen incluso ese momento de ser revolucionario nunca lo dejen porque tal vez mañana nunca se pueda y tal vez México necesite solo un instante un momento una señal una palabra para ser revolucionario y para revolucionar el mundo eso tenemos que hacerlo de verdad neta y la verdad estamos perdón es que aquí en el foro están pasando cosas raras pero eso pero eso sí muchas gracias Ana y de verdad estamos muy conscientes de todo lo que estás haciendo y aún así de que te estás nacionalizando muy cañón pues eres muy amable con nosotros y pues te besaremos aquí pero pues se puede enojar tu mami o no sé se puede enojar a alguien pero si no con todo gusto la besamos ¿verdad? así todos te daremos una besotisa pero así de cuatro oye Ana referente a nuestro tema de hoy el primer día de clases ¿qué es lo que más recuerdas de esto? en el kinder la primaria secundaria preparatoria universidad whatever híjole yo siempre me crié con monjas ¿no? pues lo que más recuerdo un primer día de clases ¿no? se fueron los maestros se juntó y así de oigan es nuestro primer día de clases ahí yo siempre como rara y estamos todos solos y yo salía veía todos los cuates jugando en su salón y de repente me puse a organizar como siempre entonces agarro y saco mi salón de clases y saco a todos los salones de clases y saco a los de la primaria en ese entonces yo iba a la secundaria y saco a los de la primaria y digo pues vámonos y el vigilante bueno el que estaba ahí en la escuela no sabría ¿no? no vámonos oiga ¿quién le da permiso? no las maestras me dieron permiso y tenemos que salir porque tenemos que hacer una recolecta de misiones porque pues con esto de monjas pues íbamos a hacer unas misiones nos vamos a hacer una recolecta de misiones para juntar para nuestros dulces y ándale ¿no? mi mamá no me voy a dejar mentir ya de repente nos encuentran y este ¿quién organizó todo? ¿quién les dijo que se salió Susana? y así de no pues sí pues es que estaban muy aburridos ahí entretener a los muchachos ¿y quién te dijo que podías pedir dinero? pues nos dieron muy fácil y ahí estuvimos pidiendo dinero para las misiones pues me expulsaron como dos semanas ¿no? pero pues tuvimos dinero y logré la diversión para el público como siempre lo importante es que siempre den y que tenemos dinero ¿no? tenemos salud sí la verdad salud que es lo más importante y pues hay que organizar fiestas o sea muchachos no lo tomen como consejo no lo hagan en sus escuelas pero pues si están aburridos reclamen educación en cuerense en cuerense sí la verdad sí no tiene sí se puede ¿por qué no? estudias anatomía o no o protestando así uno en vez de estar haciendo paro en cuerense sale más efectivo ¿sabías? pero ya está les toman fotos y son muy famosas esas cosas sí verdad les te cuenta que fotografía fotos vacías Don Tunic ya 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 está por cierto Don Tunic un saludo que seguro no nos estás viendo pero pues un saludo ¡te queremos Tunic! no nos queremos nos dio una foto bueno ya ok luego pasamos a ese tema ok pero bueno vamos al otro lado del estudio por favor acompáñenme los que estamos aquí bueno ok nos pasamos al otro lado del estudio y pues bueno tenemos a ahora sí ¿no? la preciosidad en carne lo que viene siendo lo máximo como persona ¿no? un aplauso exactamente un aplauso para ¡la contadora! ¡Contadora! 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 ok ok a ver contadora este oye a ver este te hablo de tú porque aparte eres nuestra amiga y te queremos muchísimo tú lo sabes este contadora este cuéntanos cuéntanos algo que haya pasado en la escuela todos fuimos a la escuela alguna vez y pues bueno todos recordamos con amor el primer día es un día de nervios pero algo que va a cambiar nuestra vida durante unos 25 años depende de las maestrías que se hayan hecho o los doctorados por ejemplo yo todavía tengo que 17 me quedan no sé como si unos 8 o 10 años bueno eso no tiene ya ok es contadora bueno estábamos aquí con lo de la contadora es que pues nos llenó tanto de emoción que hasta se apagó ¿no? la buena vibra así llegó el llego bueno estábamos contadora este a ver contadora cuéntanos una anécdota bonita que hayas tenido así en tu infancia hermosa así como tú a ver cuéntanos me dijo que podías hacer todo lo que querías actuar bailar de todo cantar todo todo o sea la cultura venía de nada desde niño ya tenía una clase de una disciplina tremenda entonces posible todos los maestros quedaron clases de todo yo me dije pues qué bueno la verdad porque ahora últimamente ya ves ves un maestro y dices no ya no yo no doy eso estamos en decadencia exactamente yo no doy eso o yo no doy aquello o porque si tú eres mi alumno te voy a dar eso o cosas esa no es mi materia chavo exactamente bueno ok pero cuéntanos contadora cuéntanos contadora a ver recuerdas tu primer día de clases así un día de emoción un día que con tus libretas y así algo bonito a ver cuéntanos pues algo bonito es que yo era la consultiva la maestra y tenía mi escritorio cerca de su escritorio o sea mi mesa adelante adelante y es muy bonito sentarse adelante un saludo a toda la gente que se sienta adelante la consentida de la maestra exactamente niña bien portada es consentida la maestra niña teta bueno pero nos da mucho gusto y la verdad acuérdense lo más importante recuerden si quieren ir a la escuela vayan bien siéntanos adelante para que van atrás todo el mundo se sienta atrás así pues la verdad no hacemos nada es la perdición es mejor aprendes mejor a la maestra le preguntas entonces la maestra con gusto te responde nunca la debes de confrontar sino al contrario la maestra es la autoridad dale unos besos exactamente regalale su manzana para que te la ganes si verse después del recreo todo le dices maestra si ella se equivocó no le tienes que decir si se equivocó no se equivocó es una burra estudiante perdón maestra yo tenía entendido que era esto y después que digan no pues es que no es así perdón maestra voy a estudiar y después le dame confuente con nosotros pero afuera no hay porque le quitas la autoridad perdón maestra estudiante bien y haga su tarea para que enseñe más tareas el maestro es un tarea de respetar al maestro la verdad si hay que siempre hay que respetar a las personas que pues la verdad son nuestra autoridad hasta hay una canción de molotov que por ahí dice que la segunda de Jimmy Lee Power algo así que dice que dice que aunque el policía no sepa leer ni sepa hablar pues hay que respetarlo porque es nuestra autoridad y es real yo pienso que pues bueno lo que necesitamos yo creo que es una educación pues más intensa en todo México y pues sí y unos tacos porque nos estamos volando también pero la educación comienza desde tu casa Nico exactamente entonces tus principios nunca van a cambiar claro que no la mala educación se quiere en la calle todos los días eso sí es cierto y un aplauso para el contador estamos en un mundo donde debemos reclamar nuestros derechos si nos enseñan mayor hay que reclamar que nos lo enseñen bien y la autoridad la autoridad tiene que ser la autoridad pero tiene que demostrarlo y tiene que ganárselo eso sí Ana pero para todo para todo se les dice perdón maestra yo tenía que tener yo querés sáquenme mi error es diferente a que te cuentes el respeto y le denme la atención en todo mundo exactamente para dar el respeto para dar el respeto a nadie yo creo como seres humanos no está bien respeten a sus maestros lleguen con gusto a la escuela y pórtense bien y obedezcan en todo y ahora sus tareas estudien, estudien porque van a ser grandes teniendo su carrera y teniendo su título porque ahora en este tiempo todo el mundo tiene que tener su título exactamente un aplauso eso es importante lo que dice Ana el respeto se gana no se exige ok pues bueno ok ok pues muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias por estar pues un aplauso muchas gracias muchas gracias gracias y pues bueno seguimos aquí con el programa a ver muchas gracias muchas gracias bueno gracias gracias Ana ya se nos fue el Ana pero bueno bueno ok pues nos pasamos del otro lado del estudio a ver pásenle por allá por favor y pues bueno es muy bonito recuerden hoy hoy que tenemos nuestro programa de ¿de qué nos tocaba? el primer día de clases así es el primer día de clases como yo casi no fui el primer día es que estás eres tan puro que no te acuerdas exactamente es que el look entraba no 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 el primer día de clases siempre es para es para la gente que sí que estudia la gente cool nunca entraba el primer día de clases claro los populares nunca entrábamos claro y pues bueno no oigas esto por favor pero sí pero la verdad bueno pues vamos con nuestros siguientes invitados ¿no? que pasen de nuestros de acá del siguiente lado del foro por favor por ahí tenemos a nuestro amigo el Checo nuestro invitado de la casa que hoy solo vino por una torta pues bien exactamente ¿qué más amigo Checo? ¿cómo estás? ¿qué tal el mamás últimamente? ay que oye muy bien muy bien amigo pues aquí bienvenido una vez más aquí a a ZUPTV muchas gracias por invitarme señor te encanta te encanta eso de estar agarrando así el negro ay papasón cuéntanos cuéntanos amigo ¿qué te cuento? ¿cómo te ha ido en tus primeras días de clases? aparte del bullying que te han hecho y todo eso a ver cuéntanos mi primer día de clases yo ya no voy a la escuela no es cierto mi primer día de clases pues últimamente pues es más conocer al maestro porque ya te conoces así como decía el compañero Carlitos perdón ya conoces a todos más bien es conocer al maestro ya sabes el maestro típico gruñón que se sienta tres horas a dar su discurso su libro y el que sí da la clase bien es que sí pegan estos alcoholes aquí en este estudio todo se está cabrón el pedo ¿cómo están? este pero sí estábamos hablando del maestro no de nosotros el día del maestro ¿qué día es el día del maestro? felicidades claro que sí el 24 de mayo ¿no? sí sí ¿no? es el 15 15 de septiembre felicidades los maestros maestros el 15 de septiembre se celebra otra cosa 15 de septiembre felicidades maestros por eso no entendí ah no, ah no pero bueno pero es un placer estar de nuevo aquí en Sopi TV muchísimas gracias a todos los televidentes que nos ven semana con semana muchas gracias por sintonizarnos muchísimas gracias por todos sus likes sus reproducciones es un honor que estén aquí otra vez cada semana esta reproducción a todo lo que da pum 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 el luchador el luchador de plata bueno amigo cuéntanos cuéntanos a ver majo por favor queremos tu voz maestra la sensualidad de la majo va a preguntar algo y por favor dime majo ¿y cómo te llevabas con los maestros con tus reportes? pues mira reportes se le acabaron a mi orientadora te lo juro pero pero con mis maestros bien mis maestros si me quieren afortunadamente saludos saludos pinche profe hijo de tu pinche madre me lo reprobo güey cabrón de teoría general del estado no mames ¿y si estudiaste güey? claro si hubiera estudiado si hubieras pasado güey ¿cómo no voy a estudiar güey? la verdad güey nada más porque su alumnita así que si anda ya que me adora pues por eso y pues si hubieras dejado entonces güey querías pasar ¿no? sí entonces ¿por qué? no te dejaste no pues ya el chiste es que no pasé güey ¿tú sabes por qué güey? pues sí no te puedo decir ajá me consta no pero sí y no pero pues ya a ver ¿alguna vez forraste tu libreta chico? mis libretas no mames claro que sí güey cuando te ponían a hacerlas con collage así no mames toda la libreta portada con collage o todo el margen rojo güey así con la regla este con la regla el bicolor rojo ¿no? entonces ya le ibas adelantando los ñoños ya sabes empezaban los primeros días de clases y ya tenían las 100 hojas de las libretas con el margen rojo ahí ya tenía todos y entonces el pues así el huevón bueno no el huevón ¿no? o sea yo pues yo cada día le ibas avanzando unas dos ¿no? que te prestaban subicolor tantita regla y pues ahí ibas ¿no? avanzándole tantito o la fecha ¿no? de todos los días así ya nada más le ponías 16 y le cambiabas ¿no? en 2008 2009 2010 no pues felicidades ¿no? tú chivas marionón era cabrón era cabrón esos momentos pero lo bueno que ya terminamos la licenciatura en derecho ¿cómo no? vamos bravo muchísimas felicidades y qué bueno todos los maestros que han aguantado al checo la verdad gracias gracias maestra Rosita un placer que me hayas dado usted clase de verdad le mando un beso muchísimas beso es que no tú no conociste a la maestra Rosita claro que sí de las 5 papá ¿te acuerdas de la pantera? yo te di clase no es tu tía amiga o prima con razón con razón no, no más la pantera saludos saludos pantera muchísimas gracias por darme clase también gracias por aguantarme y pues bueno pues nosotros ya pues ya muchas gracias seco por venir a todos nuestros invitados aquí invitados a Nahuaus muchas gracias a la gente que está ya en la producción de allá atrás este al Johnny que vino a ah es verdad es verdad a las personas que no se la hagan oye es cierto no 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 aguanten aguanten aquí viene lo importante lo importante de este programa que sin ellos pues no seríamos nada la verdad a ver por favor pasamos al otro lado del estudio por favor el lucho el lucho el lucho el plato saludos al deportivo talegón que se mejoren de parte de la producción exactamente si deportivo talegón un saludo compónganse después de ese buen madarazo que se dieron no 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 el otro bueno ok es que tenemos ahora si muchos saludos la verdad panther saludos a ti de la producción por el entusiasmo y por ser tan cariño te amamos gracias producción los amo a todos y todo esto lo hacemos con mucho cariño para ustedes para ustedes y tuve que acercarse ya paganos ya paganos luego les pago la tanda por el anuncio bueno seguimos ahí con los más saludos a ver por favor saludos al bono que está guapísimo cásate conmigo papá este lo escribí yo no mames ok perdón no sabes tus goterías por favor muchas gracias a ver Anita por favor un saludo a Cris Cris María por híjole saludos a Lalo de parte de la producción ya regresa la guitarra Lalo Lalo no te des a conocer por una guitarra ahí lo van a encontrar en otra TV bueno es que la verdad tenemos una historia de pasión saludos a Ramsés que está bien chida su pirámide ah no Ramsés que su ex lo extraña saludos su ex te extraña a ver seguimos panther yo creo que la historia de amor aquí no hay amor solo deseo solo deseo puro deseo carnal saludos a Rulo de Orbison que estás bien guapo de parte de su parte bueno aquí seguimos con los saludos a ver por favor panther saludos a Ranas que se recupere pronto y la panther o sea se yo te dono tu nariz ya mejorate te quiero hermano bueno ha sido un saludo un saludo a Ranas la verdad es un gran amigo que pues pues anda malito de tanta droga a ver por favor saludos a a la de comunicación a Pepe Lozano es que este lo mando yo saludos a toda la bandera de comunicación pero después a la Pepe al Gerudo y al Ascano se arman unos ochantos no 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 ahora si muchas gracias Pepe gracias por complacer bien a mis amigos a ver ok saludos al Karate Kid no saludos a Ale Zárate ah si Ale Zárate y a Lucho saludos a Ale y Kenia de parte de la producción de Denuncia de lo Musical ay si ay ay ya Dios mio por favor ok ok seguimos queres mandar un saludo no Anitta ay si yo quiero que todas les mandamos un saludo a mi hermana que cumple 15 años el día de hoy saludos Laura feliz 15 años no 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 también la fundación fertilizando al esfuerzo y a todos los jóvenes empresarios del estado de México ya 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 saludos saludos a Spencer de parte de la producción que saquen las que saquen los jarritos saludos Spencer saludos saludos a fello que falta hoy de parte de la producción hace falta aquí saludos saludos fello ok seguimos saludos a Lot de su hermana que está orgullosa de él y suerte con su nueva banda atentamente al Cui a 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 saludos a carlos de marijón que lo quiere y es su befo mejor amigo es que nunca como yo nunca yo nunca ni el segundo ni el tercero ay gracias saludos a carla de carlos a huevo a huevo carla de carlos a carla de carlos saludos saludos a ver ahí va un saludo a gil y a rockier de sus amigos de mtpc un saludo a kile a rockier de sus amigos de mtpc saludos a deportivo tal no un saludo a kile a rockier de sus amigos de mtpc un saludo a kile a rockier de sus amigos de mtpc muchas gracias por sintonizarnos y vamos con sope tv uuuh vengan a nuestro próximo programa no olviden de seguirnos en facebook sope tv en youtube comete un pan a ver con el pan ok ok recuerden en facebook en youtube en twitter en twitter comete el pan cometelo cometelo nos pueden ver sope tv pues ya no denle un like porque pues así sabemos que les gusta y un saludo al comandante rey misterio que hoy no nos pudo acompañar saludos rey misterio que te va muy bien los ángeles esperamos tus notas desde allá tus cápsulas muchísimas gracias rey misterio saludos saludos nos vemos mi hermano gracias saludos 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 saludos